Estamos trabajando ya junto con el gobierno del estado, así como el área de cultura, proyectando lo que vamos a tener para fin de año. Tenemos noches de buceos, nos ha ido muy bien, saben que entre las dos noches de buceos que tenemos en esta administración fueron 50 mil personas, 51 mil personas, que equivalen al estado cauteloso de fútbol lleno. Imagínense lo que pasó el estado pasado, que se veía el estadio rebosante, feliz, la gente llena, celebrando los goles del Puebla. Pues ahora tenemos lo mismo de la noche de buceos, en el cual las personas estaban caminando, viendo la cultura, no metiendo goles. Es más, metieron goles en su patrimonio, en su gusto, en su conocimiento, y eso es muy bueno. El 11 de diciembre es noche de buceos, el sábado, que se celebra el Día del Patrimonio, porque ese día se le dio en 1987 la denominación de listar a Puebla en la lista de patrimonio mundial.